Que glorioso es cuando Dios transforma al hombre Lo digo porque a mí me transformó ¿Quién era yo? Un triste pecador perdido Que ignoraba que en el cielo existe un Dios Que ignoraba que en el cielo existe un Dios Lleno de poder queda salvación, queda libertad Si vienes a Él, Él te brindará de su grande amor y rica bendición Te consolará, te libertará, te santificará Con su gran poder le puedo adorar Le puedo adorar al Dios que me salvó No dejaré de adorar a Jesucristo Porque Él es dueño de los cielos y de la tierra Gracias a Él soy un hombre muy distinto Con el Señor voy a tener la vida eterna No dejaré de adorar a Jesucristo Porque Él es dueño de los cielos y de la tierra Gracias a Él soy un hombre muy distinto Con el Señor voy a tener la vida eterna Con el Señor voy a tener la vida eterna Me causa dolor al mirar aquellas almas Que andan sin Dios Habiendo libertad Así era yo Un triste pecador y perdido Que ignoraba que en el cielo Existe un Dios Que ignoraba que en el cielo Existe un Dios Lleno de poder Que da salvación Que da libertad Si vienes a Él Él te brindará De su grande amor y rica bendición Te consolará Te consolará Te libertará Te santificará Con su gran poder Le puedo adorar Le puedo adorar Le puedo adorar Le puedo adorar Al Dios que me salvó No dejaré adorar No dejaré de adorar No dejaré de adorar a Jesucristo Porque Él es dueño de los cielos y de la tierra Gracias a Él soy un hombre muy distinto Con el Señor voy a tener la vida eterna No dejaré de adorar a Jesucristo Porque Él es dueño de los cielos y de la tierra Gracias a Él soy un hombre muy distinto Con el Señor voy a tener la vida eterna No dejaré de adorar a Jesucristo Porque Él es dueño de los cielos y de la tierra Gracias a Él soy un hombre muy distinto Con el Señor voy a tener la vida eterna No dejaré de adorar a Jesucristo Porque Él es dueño de los cielos y de la tierra Gracias a Él soy un hombre muy distinto Con el Señor voy a tener la vida eterna No dejaré de adorar a Jesucristo Porque Él es dueño de los cielos y de la tierra Gracias a Él soy un hombre muy distinto Con el Señor voy a tener la vida eterna No dejaré de adorar a Jesucristo Gracias a Él soy un hombre muy distinto